Mire, este lunes y martes pues ya estamos prácticamente encima, es más, desde ahorita ya se está aprovechando el fin de semana porque con la cercanía del Halloween hay muchas cosas ya que tienen que ver con los disfraces y todo eso y este caso en particular que le vamos a mencionar llamó mucho la atención porque un hombre de corta estatura ataviado con el vestuario y la máscara de Chucky pues comenzó a trabajar en los baches de la colonia Santa Rosa aquí en Ciudad Juárez. Acá ando trabajando para sacar para comer, para apagar el agua y la luz también porque viene mucho de agua y de luz un poquito, pero sí, es que nos mantenemos trabajando para echarle ganas y salir adelante primeramente yo. ¿Y por qué caracterizados así con chucky? Ah, porque es lo que le gusta a la gente cada año, cada año a la gente le gusta quedando disfrazado, de chucky, ya se acerca el Halloween y a los niños les da mucho gusto cuando me ven, pero ahorita que les daba mucho gusto a los niños, quiero mandarles un saludo a todos los niños por el día del Halloween. Está aquí, está jalando, es lo que hace aquí por el barrio, tapa los hoyos y este, pues es bueno para todos porque pues es Halloween y todo eso y este, pues es bueno para la gente y para todos, está bien. ¿Lo conocen ya desde hace tiempo? Lo hemos mirado por aquí, sí. Bueno, pues mire, se trata de Rubén Ledesma, un hombre que ha causado sensación en las redes sociales por trabajar en arreglar algunos baches de las calles Calzada, Ayuntamiento y Simón Bolívar de la Colonia Santa Rosa. Mientras realiza su trabajo no se quita de su rostro su máscara de chucky, personaje de películas de terror que ha logrado espantar a más de uno. El enmascarado narró que ha llegado a recibir ayuda de la gente que pasa por la vialidad como recompensa por su labor ciudadana. Y aquí vemos, ¿verdad?, incluso como la combinación del ingenio y el trabajo, trabajo honrado, pues les ayuda a muchas personas a salir adelante. Lo que decíamos ahorita que sí, a lo mejor probablemente se complica un trabajo formal, pero siempre que buscas la forma, hay maneras, no es fácil, estoy de acuerdo, pero hay maneras. Bueno, vámonos a una pausa.